Empresas con impacto que empoderan a mujeres y jóvenes en Bolivia. La visión de la economía verde es crecer y consumir sin generar presiones ambientales. Propongo una manera de consumo y de producción más sostenible a través de la economía colaborativa, trabajando con varios diseñadores de moda verde. Lo que hice fue buscar una solución para esta problemática de los armarios llenos y lo primero que se me ocurrió es hacer intercambios con otras chicas que igual tengan esta abundancia de prendas. Trabajo de la mano de Misopa Valé como el emprendimiento que nos ayuda a reciclar todos los textiles que las personas ya no lo utilizan. Entonces mi trabajo es conectar a estas consumidoras de ropa, mujeres de entre 16 a 50 años, con diseñadoras de moda verde y artesanas que trabajan productos más ecofrente. Y lo que estoy viendo hoy en día en el fast fashion es un problema enorme que ofrece prendas altamente económicas, monetariamente, pero con alto costo ambiental. Y se diseñó este sistema de vales, ¿no? Este sistema de vales que en realidad nace de la idea básica del trueque. Tú con tu vale puedes realizar compras de prendas ya sea de segunda mano o prendas de diseñadoras de moda verde. Y de a poco yo sé que las personas se van a dar cuenta de que el hecho de comprar ropa nueva afecta de alguna manera al medio ambiente. Entonces se está haciendo una educación ambiental incluso a las mujeres que utilizan este servicio. La proyección a futuro es ser el primer centro de reciclaje textil en la ciudad que cuente con una plataforma que conecta a diseñadoras de moda verde y a usuarias de ropa. La manera de administrar sigue un proceso básicamente de estos tres tachos que están acá. Nosotros seleccionamos las prendas y vemos cuáles tienen el potencial para reuso, cuáles tienen ya tal vez no el potencial de reuso, pero sí se puede salvar ciertas partes de la prenda para hacer un rediseño de la prenda y darle valor agregado. Por otro lado también tenemos el tercer aspecto que es el tema de las donaciones. El hecho de cortar, confeccionar es algo que me apasiona y me siento muy satisfecha cuando el trabajo queda terminado y más aún cuando el cliente queda muy contento con lo que le estamos entregando. Está el sueño en ver una economía sostenible. El sueño está en generar un movimiento de conciencia ambiental que consuma de una manera diferente.